¡De vuelta! A ver, a ver. ¿Qué pusiste, Carolina? 1993. ¿Qué pusiste, Nicolás? 1986. Carmen Barbieri va a decir el año en que se casaron Caterine Fulop y Ova Sabatini. Y ahí sabremos quién se lleva un millón de pesos esta tarde. ¿El año es...? 1998. ¡Carolina! ¡Ganaste! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡El premio mayor! ¡El de los ocho escalones! ¡Excelente! ¡Señoras, señores, la ganadora del millón! Amor, te felicitamos. La compiste toda y a seguir para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos, mamá, por el segundo millón! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! ¡Ay, Carolina! ¡Arrancaste llorando! En esta primera edición. Carolina, el viernes. El viernes, que a la noche fue los ocho escalones quito. O sea, a la tarde, ella dijo, vuelvo. Y acá está por los dos millones. ¡Fuerte el aplauso para ella, para Jorge, para Andrea, para Marcelo, Ana, Pablo, Brenda! ¡Alejos suban al escalón! ¡Entonces, número ocho, fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Bien fuerte el aplauso, el periodista deportivo Martín Lieberman! ¡Ingrid Grudke, en el jurado! Señoras y señores, Santiago Dorrego. Y nuestro invitado. ¡Qué jugador, qué jugador, por favor! En medio campista, pero de esos que están bien de cuatro, que están bien de ocho. Sus festejos de goles, por favor. Lo que eran, señoras y señores, quien jugó en Italia, en el Alasio, en el América de México, en Boca, en Racing, por supuesto. También en Vélez, en la selección argentina. Fue el director técnico de Chacarita. Tiene escuelas de fútbol en Luján. Siempre fútbol, fútbol, fútbol para Lucas Castromán. Que va a preguntar de fútbol, de fútbol, de selección. Sí, seguramente de fútbol. Entonces, ¿quién va a empezar el juego? Hay una primera pregunta que desencadena todo lo que viene. Van subiendo. ¿Alguien sí o sí tiene el millón de pesos? Levantó la mano Pablo. Pablo, 36 años. Empleado en una distribuidora de bebidas. Tiene un emprendimiento de embutidos y salamines. Tiene una hermana, Iliana. Tiene su mamá, Liliana. Su papá, Rodolfo. Pinta cuadros con aerosol. ¿En serio? Sí. Ah, no me digas que vos sos de esos que primero no se entiende nadie, después es una luna con un mar y un bote. Así es. Sí, sí. La verdad que es un arte, ¿no? Es complicado. Pero bueno, después se van descubriendo las... Sí, y lo hacen rápido, lo hacen rápido a veces. Y tratamos de hacerlo lo más rápido posible. ¡No, es fantástico! Pablo, ¿con el millón qué harías? Me tengo que mudar, estoy viviendo con mi mamá, me tengo que mudar, así que tengo que comprar todo de cero. ¿Pero por qué te tenés que mudar? Me separé hace muy poco y bueno, me voy a vivir con mi vieja. Ah, pero volviste a la casa de mamá, pero como que es incómodo. Sí. Bueno, pero le ponen amor, ¿no? Es lo mejor, mi vieja, mi vieja lo mejor. ¿Cómo se llama? Liliana. Qué bárbaro, ¿eh? A veces en las separaciones se vuelve, se vuelve a la casa de mamá. Se vuelve a la casa de mamá por un ratito. Por un ratito. Uno va a amar, vas a amar a tu madre toda tu vida. Sí, doy. Pero, ay, Fede no vuelve nunca a casa. No, no va a volver nunca a casa. Por más que se separe, él siempre quiere estar viviendo solo, pero... El otro día cuando vino acá, él te invitaba a irse a comer todo y vos eras la que no querías, ¿eh? Es verdad, tenés razón, pero porque trabajo mucho. No, pero está bien, un ratito con mamá, pero después solito. Pero, claro, hay que arrancar de nuevo. Y sí, y ella va a sufrir, ¿eh? Porque te va a extrañar. Sí, igual estamos cerca, si es. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, te habla de mi madre. Pablo, arranca el juego y la pregunta para vos es... Osaka es la capital de Japón. Verdadero o falso. Falso, Guido. Correcto, falso, falso. Es Tokio. La pregunta ahora para Ana. Ana, Steve Jobs fue el fundador de la empresa Google. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. No, no, no. Los fundadores de Google son Sergey Brin y Larry Page. Steve Jobs fundó Apple, por supuesto. La pregunta para Marcelo. Marcelo, la famosa pizza hawaiana lleva a Naná. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, verdadero. Qué gusto raro, ¿no? La pizza. Un gusto raro, un agridulce, ¿no? La pizza es salada. Es salada, sí. Andrea, el parque Rivadavia queda en el barrio porteño de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso, falso. Está ubicado en el barrio de Caballito. Jorge, por el millón de pesos esta tarde, el premio mayor. La pregunta para vos. El nombre del hijo de Jimena, varón, es Harrison. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Momo. Es Morrison. Morrison, Momo, le dicen. Carolina, el pisco, tradicional aguardiente a base de uva, es originaria de Europa. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Sí, correcto, falso, Carolina. Se lo pelean, ¿no? En Sudamérica los peruanos dicen que es suyo, los chilenos dicen que es suyo. La cuestión es que lo toman mucho los dos. Carolina, que va por los dos millones. La pregunta para Alejo Valleta. ¿Cuántos años? Veinte. Veinte. ¿Te anotaste vos? Sí, pero me insistieron mi viejo con que participe. ¿Y por qué? ¿Porque te iba bien? En casa me va bien. ¿Cuando jugás? Sí. ¿Y a qué te dedicás? ¿Qué haces? Yo estudio para contador público en la Universidad Nacional de La Matanza. Estoy en el segundo año. Y los fines de semana laburo en la panadería de mi viejo. ¿Cómo se llama esa panadería? La nueva 1991 está en Ituzangó, en la calle Bransen. ¿Y qué tenés que hacer ahí? ¿Servís la factura? Lo que sea. No, no, yo laburo en el fondo. Ah, ¿en el horno? Claro. ¿A qué hora arrancás? Y depende el laburo que haya, el día, no sé, seis y media, día tranqui, mi viejo va antes que yo. ¿Y la facu? No, en la semana. Pero, por ejemplo, en Pascuas, o cuando juega mi hermano la pelota, voy más temprano, voy cinco y media. Alejo, ¿con el millón qué harías? Se lo daría a mi viejo para que vaya de viaje a un lugar que siempre quiso conocer, que es, bueno, Portugal. Más que nada porque también mi viejo arrancó complicado el año, falleció mi abuelo y, bueno, nada, por eso. Bueno, Alejo, mucha suerte. La pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿El tacle es una jugada que se utiliza en el rugby? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, ¿verdadero? La pregunta para Brenda López, Curly, Larry y Moe, integraron el grupo cómico llamado Los Hermanos Marx. ¿Verdadero o falso? Falso, Ido. Correcto, falso. Tres chiflados, maravillosos. La pregunta ahora para Pablo. Pablo, Júpiter es conocido como el planeta de los anillos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Incorrecto, falso. Saturno. Es Saturno, exactamente. Saturno, Júpiter es el más grande de nuestro sistema solar. Ana, la típica vivienda de los esquimales llamada iglú suele tener forma de cubo gigante. ¿Verdadero o falso? Falso, Ido. Correcto, falso, falso. Forma de cúpula o media esfera. Marcelo, la pregunta. El famoso Partenón de Grecia fue construido en honor al guerrero Aquiles. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso. A la diosa, palas, Atenea, Andrea, ¿a qué te dedicas? En este momento estoy desocupada, Guido. Así que... ¿Pero qué hacías? Trabajé muchos años en migraciones. ¿Y qué pasó? ¿Hubieron despidos? Exactamente. Y bueno, después trabajé en un local de ropa y también, bueno, vino la cuarentena. Y acá estamos esperando, buscando. ¿Y por el millón? Y por el millón. Bueno, mucha suerte la pregunta. Gracias. El Aikido es un tipo de arte marcial originario de Japón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Jorge, la fainá está hecha con harina de garbanzo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero. Carolina, que va por los dos millones. El personaje, Sherlock Holmes, vive en la ciudad de Dublín. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso, falso. Claro, vive en Londres, en 221B de Baker Street, es la calle. La pregunta ahora para Alejo. Se llama acento ortográfico a la tilde que se coloca sobre una vocal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, señoras y señores. La pregunta para Brenda es... El nombre del artista, Sandro Botticelli, designa a una de las cuatro tortugas ninjas. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel. No hay, Sandro. La respuesta es correcta. Y tengo para decirles que suben. Alejo, Brenda, Marcelo, Andrea, Jorge y Carolina. Bueno. Ahí están entonces. Ahí están entonces. Parado sobre el escalón verde. Quedaron Pablo, que es empleado en una distribuidora de bebidas, que el millón sería para poder mudarse. Se separó, está con la mamá ahora por un tiempo y quiere ir solo a vivir. Y está Ana, Ana Bevacua. ¿A qué te dedicas? Soy docente, maestra de grado. Maestra de grado de primaria. Sí. Es fanática de los crucigramas. Le encanta hacer crucigramas. ¿Hace cuánto tiempo? Desde siempre, desde chiquita. ¿En serio? Sí, sí, así es. ¿Y el millón para qué sería? El millón sería para ayudar a mis hijas, para viajar, si se puede. Bueno, hay que decidir quién sube, ¿Pablo o Ana? Alejo, ¿quién sube? Tengo que arrancar yo. ¿Cómo? Tengo que arrancar yo sí o sí. Es una posibilidad, salvo que alguien quiera. Nadie. Jorge. ¿Quién sube? Pablo. Pablo. ¿Alejo? Pablo. Brenda. Pablo. Marcelo. Ana. Andrea. Pablo. Carolina. Pablo. Señoras y señores, Pablo, entonces sube al escalón número 7. Así es el juego. Si contestás todo bien, no hace falta que nadie te suba. Está el jugador Lucas Castromán, nuestro invitado en el jurado. Pero claro, hay que llegar. El escalón verde. Geografía de América. Geografía de América. Así se llama. ¿Quién va a empezar acá? Levantó la mano Marcelo. Marcelo. Marcelo de Genaro. Es técnico arqueólogo, es agropecuario, empleado. Soy empleado en una empresa agropecuaria. Vive en Olivos. Vive en Olivos. Con su mujer Alejandra. Correcto. Con sus hijos. Joaquín y Juan Manuel. ¿Y le gusta ir en bicicleta al trabajo? Sí. ¿A cuánto queda? Serán unos 10, 12 kilómetros. Todos los días de ida y vuelta lo haces. A ver, de vuelta sí. De ida, para no llegar transpirado ni nada, la subo al tren y después pedaleo hasta la oficina. ¿Con el millón qué harías? La idea es pagarle una operación a mi señora para la vista, para ponerse unos lentes intraculares, porque bueno, está harta de los anteojos, los pierde. Ayudar con eso. Qué bastante carita. Bueno, Marcelo, mucha suerte para vos y para todos. Y la pregunta es... ¿Cuál de estos pasos marítimos que conectan los océanos Atlántico y Pacífico fue construido por el hombre? ¿Canal de Panamá o Cabo de Hornos? Canal de Panamá. Correcto, correcto. Canal de Panamá. La pregunta para Andrea. ¿Cuál de estas naciones está ubicada en lo que conocemos como Centroamérica? ¿Guatemala o Perú? Guatemala, Vido. Correcto. Guatemala. Jorge, ¿cuál de estas famosas ciudades de Estados Unidos se encuentra del lado del Océano Pacífico? ¿Miami o San Diego? San Diego, Vido. Sí, correcto. San Diego. Carolina. ¿A qué país sudamericano pertenece la isla Margarita? ¿Bolivia o Venezuela? Venezuela, Vido. Sí, correcto, correcto. Forma parte de Nueva Esparta, el único estado insular de Venezuela. La pregunta para Alejo, 20 años en la panadería. Pero también la Facu hace de todo. Alejo, el hermano juega la pelota y él... Yo no estudio. Yo no soy bueno. La pregunta. ¿Cuál es el nombre completo de la famosa ciudad uruguaya de Colonia, muy visitada por turistas argentinos? ¿Colonia del Sacramento o Colonia Carolla? Colonia del Sacramento. Sí, correcto. Muy bien. Brenda, ¿en qué cordillera americana se encuentra el volcán Lanín? ¿Los Andes o los Apalaches? Los Andes. Sí, correcto. Geografía de América. La pregunta para Pablo, ¿a qué provincia argentina pertenece la localidad de Arequito? Famosa, entre otras cosas, pero claro. Sobre todo por ser el lugar de nacimiento de Soledad Pastoruti. ¿Santa Fe o Neuquén? Santa Fe, Ido. Correcto. Marcelo, ¿cuál de estos nombres pertenece a una de las ciudades más importantes de Ecuador? ¿Santa Cruz de la Sierra o Guayaquil? Guayaquil. Correcto, Guayaquil. Santa Cruz de la Sierra es Bolivia, es el llano boliviano. Andrea, ¿qué provincia argentina tiene el mismo nombre que una comunidad de España? ¿La Rioja o Misiones? La Rioja, Ido. Sí, correcto. La Rioja, Jorge. Geografía de América, ¿qué estado norteamericano está compuesto por un conjunto de islas y se encuentra a cientos de kilómetros de la costa oeste? Hawái o Alaska. Hawái, Guido. Correcto, firme, contesta. Jorge, Carolina, que va por los dos millones, ¿qué ciudad paraguaya? Conocida por la venta de productos manufacturados a precios accesibles, se encuentra en la llamada triple frontera. ¿Ciudad del Este o Luque? Ciudad del Este, Ido. Correcto, Ciudad del Este. Luque es muy cerquita de Asunción, ahí nomás, es una calle dividida a Asunción de Luque. Alejo, ¿cómo se llama a la unión de placas tectónicas ubicada a lo largo del estado de California que da origen a los sismos que suelen ocurrir en esa zona? ¿Falla de San Andrés o falla de Nueva España? ¿De San Andrés? Sí, correcto, de San Andrés. Muy bien. La pregunta ahora para Brenda. Brenda, ¿cuáles son los idiomas oficiales de Canadá? ¿Francés e inglés o inglés e italiano? Francés e inglés. Correcto, contesta bien la pregunta. Pablo, si contestás bien es escalón perfecto. Bueno, vamos a tratar. Claro, si no te quedás vos y suben ellos quienes te acompañan en el 7, Geografía de América, la pregunta para vos. ¿A qué país del cono sur pertenece la ciudad turística Cartagena de Indias, ubicada a orillas del Mar Caribe, Costa Rica o Colombia? Colombia, Ido. Correcto, escalón perfecto. Muy bien. Perfecto, todas bien. Y se define por aproximación. Entonces, mismo rubro, Lucas Castromán, el jugador Aso. Ex jugador, técnico, siempre fútbol, su vida. Hoy en los ocho escalones del millón. Pero claro, hay que llegar. La pregunta es... Según el sitio oficial de la cadena de noticias alemana DW. Cito una fuente, pero no quiere decir que si lo saben o lo intuyen o se acercan a la respuesta sea la única fuente. Porque la pregunta es cuántos países atraviesa la cordillera de los Andes. ¿Cuántos países atraviesa la cordillera de los Andes? Tienen que escribir un número. ¿Lo tienen? Borro, 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 Brenda. Volvió a escribir. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. ¿Cuánto pusiste, Alejo? Cinco. Cinco. Brenda. Seis. Diez. Diez. Marcelo. Dieciséis. Andrea. Siete. Jorge. Doce. Carolina. Nueve. La cantidad de países que atraviesa la cordillera de los Andes. Argentina. Uno. Chile. Dos. Bolivia. Tres. Perú. Cuatro. Ecuador. Cinco. Colombia. Seis. Y Venezuela. Siete. Correcta la de Andrea. Suben Alejo. Brenda. Pablo. Andrea. Jorge. Y Carolina. Se quedó Marcelo. Por aproximación. Década del 70. Década del 70. Lindo nivel hasta ahora. Casi no hubo errores. Solamente en el primer escalón. ¿No? El de Pablo. Después vienen todos perfectos. ¿Quién va a empezar? Acá. Jorge levantó la mano. Ferretero. Ferretero, Guido. ¿Te gusta ser ferretero? Creo que es mi profesión en el mundo. ¿En serio? ¿Y cómo la encontraste? Fue mi primer trabajo. Después estudié otra cosa y cayó del cielo. Así fue un día ir a comprar una ferretería. Me dijeron, ¿la querés? Acá, hacés lo posible para tenerla y así empecé. ¿Vos empezaste trabajando en una ferretería y tenés tu propia ferretería? Exacto, sí. ¿Y cómo se llama tu ferretería? La industrial. ¿La industrial? Sí. ¿Y dónde queda? En Villurquiza. ¿Tienen de todo ahí? Tenemos casi de todo. ¿Cómo casi? ¿Qué no hay? No hay tapones para bañadera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se me acabaron ayer. Ah, pero vas a reponer. Siempre, siempre. Jorge, entonces, ferretero, que si gana el millón sería para pagar deudas de tarjeta de crédito, para el alquiler del local, también, bueno, para tu trabajo y el negocio, dice. Sí. Jorge, la industrial, ahí en Villurquiza, lo único que no queda hoy, pero va a haber mañana, seguramente. ¿O pasado? Pasado. Pasado, prometo tener tapones para bañadera. Bueno, Jorge, la pregunta. ¿Qué juguete surgido en los años 70 causó furor en el mundo en esta década? ¿El cubo de Rubik o Autitos Hot Wheels? Los Autitos Hot Wheels. Incorrecto, incorrecto. Década del 60. Los Autitos Hot Wheels. Tengo dos cubos en casa, lo máximo que llegué a hacer es una sola cara. Mi hijo lo hace en 30 segundos. Tengo dos. El mío también. No logro, no logro. El mío también. Hay una disciplina, ¿ves? ¿En serio? Hay una práctica que, claro, vos aprendés a hacerlo y después... Tiene una lógica matemática, me parece. Sí, sí, de movimientos. Algoritmos. Bueno, como todo, dicen que tiene todo una lógica matemática. Vaya a saber uno. Y hay competencias internacionales de eso. Carolina, la pregunta. ¿Quién fue el primer pontífice de la Iglesia Católica no nacido en Italia, elegido como papa en 1978? ¿Pío XII o Juan Pablo II? Juan Pablo II, Guido. Sí, correcto, correcto. Colón y bien. La pregunta ahora para Alejo, década del 70. Alejo, que nació en el 2001 o 2002. 2002. Ahí va. ¿Qué famoso grupo de música pop originario de Suecia tuvo éxitos resonantes en los años 70? ¿Ava o Roxette? Ava. Correcto. Brenda, ¿qué tipo de establecimiento? ¿Era el Watergate, escenario del escándalo que provocó la renuncia de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos? ¿Complejo de oficinas o estancia campestre? Complejo de oficinas. Sí, correcto. Pablo, ¿cuál es el nombre del complejo de parques temáticos más importante del mundo, inaugurado en 1971? Universal Studios o Walt Disney World. Walt Disney World. Correcto, correcto. Esta noche, los ocho escalones kits, el especial, el viaje a Disney, pero por un millón. Andrea va, la pregunta para vos. ¿Quién fue electo presidente de la nación en 1973, cuya candidatura fue impulsada y apoyada públicamente por Juan Domingo Perón? Héctor Cámpora o Antonio Cafiero. Héctor Cámpora, Vido. Sí, correcto, correcto. Y en ese momento se decía, impulsado por Perón, se decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. La pregunta para Jorge. Jorge, ¿qué importante mandataria europea recibió el apodo de la dama de hierro? ¿Margaret Thatcher o Ángela Merkel? Margaret Thatcher, Vido. Sí, correcto. Carolina, ¿cómo se denomina el método de producción asistida por el cual fue concebida Luis Brown? Llamada entonces la primera bebé de Proveta. ¿Fecundación in vitro o mitosis en suspensión? Fecundación in vitro, Vido. Correcto, contesta bien, segura, por los dos millones, ¿va Carolina? Alejo la pregunta. ¿Cuál de estos nombres pertenece a un tipo de reproductores de cintas de video que salió al mercado en 1975? Walkman o Betamax. Walkman. Incorrecto, Betamax. Walkman era de reproducción de audio, eran cassettes de audio, el Betamax era la competencia del VHS de video. La pregunta para Brenda. Brenda, ¿en qué país se disputó el último Mundial FIFA de mayores de la década del 70? ¿Alemania Federal o Argentina? Alemania Federal. Incorrecto. Lamentablemente ambos países fueron sede en los 70, pero al revés. 74 Alemania, 78 Argentina fue el último de esa década. Pablo, ¿qué vía de circulación denominada hoy día como Autopista Urbana 1 se inauguró en Buenos Aires durante la década del 70? 25 de mayo o Ilía. ¿La 25 de mayo? Sí, correcto, 25 de mayo. Andrea, ¿qué canción de fama mundial compusieron y publicaron en 1971? John Lennon y Yoko Ono. Imagine o Let It Be? Imagine, Guido. Correcto. Un año antes, Let It Be, tengo para decirles que suben Pablo, Andrea y Carolina. Por los 2 millones sigue subiendo. El viernes, Carolina, en esta primera edición, ganó su primer millón. Dijo que volvía, pero a la noche fueron los 8 escalones. Kids, el viaje a Disney, esta noche también, especial Kids. Pero Carolina, Andrea y Pablo están por el millón. Claro, hay dos más que tienen que acompañar en el escalón número 5. El ferretero que tiene su local en Millón. Están charlando, están charlando. Jorge, entonces, que tiene la industrial. El millón es para pagar deudas para el local. Está también Brenda, que tiene una dietética. Vive en Lomas del Mirador. Y el millón es para devolverle a su cuñado el dinero que le prestó para ponerse el negocio. Y además, su hijo Iván, para que conozca la nieve. Y Alejo, que es para regalarle a sus papás. ¿Quién se queda abajo? ¿Alejo, Brenda o Jorge? Pablo. Perdón, pero Jorge. Andrea. ¿Quién se queda abajo? Jorge, Brenda o Alejo. Brenda. Carolina. Evidentemente hablaron y no quedaron en nada. ¿Quién se queda abajo? Qué decisión difícil. Jorge, Brenda o Alejo. Jorge. Señoras, señores. Brenda y Alejo suben al escalón. Número 5, intérpretes. Intérpretes. Bueno. Así el juego de los ocho escalones del millón. ¿Quién va a empezar acá? No hay opciones. Acá suena una música, alguien canta. Y el intérprete o banda es lo que hay que contestar. Levantó Carolina y Andrea, las dos. Levantaron las dos que hasta acá no se equivocaron nunca. Las únicas. Lo digo antes de este escalón que suele ser una complicación. Como quieras. No tengo problema. Que empiece ella, Guido. Sí, Andrea. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, Andrea, tu canción. Voy por la pereza del sol, buscando un destino. Como abriendo caminos. Mi amor, y estoy mucho mejor. Y estoy mucho mejor. ¿De quién se trata? Y estoy mucho mejor. De otro registro. Sí, correcto. Carolina, tu canción. Miraba al cielo justo a tiempo. Miraba al cielo justo a tiempo. ¿De quién se trata? ¿Banda o cantante? Escalón número cinco. Es mi banda favorita. ¿En serio? Pensé que... Ah, querías escuchar la música entonces. No hablabas. Exacto. Son los redonditos de ricotta. Correcto. Muy bien. Alejo. Tu canción. Alejo, ¿estás pensando? ¿Quién canta? ¿Quién es el intérprete? Escalón número cinco y... ¿De quién se trata? ¿Lo tenés? No tengo idea, pero voy a tirar por tirar, aunque sé que no es. ¿En serio? Pero, espera, escuchá. Escuchá. Sergio Dennis. Sergio Dennis. ¿Cómo? Sergio Dennis. No, César Banana Puerredón. Ay, ay, ay. Brenda, tu canción. No, 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 no. Brenda. Luciano Pavarotti. Sí, correcto. Luciano Pavarotti. Pablo, tu canción. La rueda está, no sé muy bien, la rueda está, por pasarme hasta ahí, dame, por pasarme hasta ahí. Fabiana Cantilo. Sí, correcto, Fabiana Cantilo. Andrea, que arrancó, entonces, en intérprete y tu canción. Así me gusta amor, sin miedo a las preguntas, con fuerza, con ternura y con libertad. Para este amor, amor, se necesita espacio solo para vos. Para este amor, amor, el día no depende de que salga el sol. Andrea del Boca ha ido. ¡Correcto! Carolina, tu canción. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor. Yo te muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor. Yo te muero. Carolina, ¿qué piensa? Por los dos millones va ella. Escalón número cinco esta tarde. Lucas Castromán, nuestro invitado en el jurado. ¿Eli Scrapo? ¡Ay, Carlos Vives! Carlos Vives. Gran tipo y muy futbolero, Carlos Vives. Alejo. Tu canción. Tiro otra por tirar. No sé. Espero hasta pegarle al género. No sé, Michael Jackson. No, es Britney Spears. No sé, sabía que no era hombre, pero no sabía ninguna mujer. Britney Spears. ¡Ay, ay, ay! Anunció la semana pasada que va a ser mamá y logró salir de la tutela de su padre, ¿no? Bueno. O sea que suben Carolina, Andrea, Pablo y Brenda al escalón número cuatro. Reino Vegetal. Reino Vegetal. Sí, quedó alejo. ¿Quién va a empezar en este escalón? Brenda, entonces, que es fan de hacer cursos, dice. Sí, amo. Ah, todos los cursos hacés, te gusta. Que me dé curiosidad, sí. ¿Qué cursos hiciste, por ejemplo? Ahora estoy en uno de alimentación saludable y uno de oratoria. Nada que ver uno con el otro. Brenda, entonces, mucha suerte. Entre ustedes cuatro está el millón de pesos. Carolina que va por los dos millones. Brenda, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es un cereal? ¿Lenteja o avena? Avena, Guido. Pero trabaja en una dietética. Mirá la que le toca. Primera. Avena dice, correcto, correcto. La lenteja es una legumbre. Bueno, a veces cuando tiene que ver con lo nuestro dicen que sienten más presión. No sé si conviene. Pablo, la pregunta. ¿Cuál es el método visual más efectivo para saber la edad de un árbol cuando ya se ha secado? ¿El largo de sus ramas o los anillos de su tronco? Los anillos de su tronco. Correcto. Bien. Andrea, ¿en qué parte de la planta se encuentra el órgano reproductor llamado pistilo? ¿Raíz o flor? Flor, Guido. ¿Qué tipo de planta es un rosal, un arbusto o un árbol? Un rosal. Un arbusto, Guido. Correcto, Carolina. Brenda, ¿cómo se llaman los orgánulos celulares que se ocupan de la fotosíntesis de una planta? ¿Cloroplastos o pesiolos? Cloroplastos. Sí, correcto, Brenda. Pablo, ¿cuál es el tipo de árbol cuya altura en estado adulto puede superar fácilmente los 50 metros? ¿Fresno o secuoya? ¿Secuoya? Sí, correcto. El fresno no suele superar los 20 metros de altura. La pregunta para Andrea Sánchez es. Andrea, ¿cómo se llama a las plantas que cuentan con pequeños tubos que conducen la savia por toda su estructura interior? ¿Plantas endocrinales o plantas vasculares? Plantas vasculares, Guido. Correcto, Andrea. Carolina, ¿qué tipo de árbol les dan como fruto la bellota? Encino o abeto. Encino, Guido. Correcto. Escalón perfecto. Excelente. Bueno, se define por aproximación. Por aproximación. A ver. A ver. Entonces, Reino Vegetal, la pregunta. Y contestan con un número. Mucha suerte. La pregunta es. Según el sitio de la Fundación Vida Silvestre, ¿en qué año se sancionó la ley de bosques que exige el uso sustentable de la vegetación nativa? Una ley sancionada, la ley de bosques. Entonces, ¿en qué año les doy una fuente? Vidasilvestre.org.ar Pero una ley sancionada en Argentina, la ley de bosques, exige el uso sustentable de la vegetación nativa. La ley 26.331, ley de bosques. ¿Lo tienen? ¿Estás preocupada o conforme, Andrea? ¿Preocupada? Preocupadísima. Ísima. ¿Ya lo escribieron? Bueno, mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. ¿Qué año pusiste, Brenda? 1995. ¿Qué año pusiste, Pablo? 2000. ¿Qué año pusiste, Andrea? 1993. ¿Qué año pusiste, Carolina? 2003. ¿La respuesta correcta? 2007. 2007. Suben, Brenda. Pablo y Carolina por los dos millones. Estaba preocupada. Andrés se queda. Se queda en ese escalón. Luca Castromán, nuestro invitado en el jurado. Y están ahí, a un paso de la final en esta edición de la tarde, la primera edición por el millón de pesos. ¿Quién va a empezar? ¿Quién arranca? ¿Qué soy yo, Guido? Carolina. Que el viernes a la tarde no se tenía fe. Estaba muy tranquila el viernes. Muy tranquila. ¿Y hoy? También. Yo me vine a divertir, a disfrutar. Y así pasan los millones. Carolina va por los dos millones. Pablo, Brenda, mucha suerte. La pregunta. Próceres, escalón número tres. ¿A cuál de los siguientes próceres de mayo de 1810 se lo conoció como el orador de la revolución? ¿Juan Larrea o Juan José Castelli? A Larrea, Guido. Incorrecto. Juan José Castelli. Conocido también como el orador de mayo. Brenda, Próceres, escalón número tres. La pregunta. ¿De qué actual provincia argentina era oriundo Justo José Durquiza? Quien en 1852 comandó el ejército que derrotó a Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros. ¿Buenos Aires o Entre Ríos? Buenos Aires, Guido. Incorrecto. Oriundo de Entre Ríos. Pablo. Sí. ¿Al ejército de cuál de estos generales se unió Juana Azurduy, heroína de la Independencia en 1812? ¿Manuel Belgrano o José de San Martín? Manuel Belgrano, Guido. Correcto. Carolina, ¿cuál de los siguientes patriotas no fue vocal de la primera junta? ¿Juan José Paso o Martín de Güemes? Martín de Güemes, Guido. Correcto. Brenda. ¿Quién era presidente de la República cuando comenzó la denominada Guerra del Paraguay? ¿Julio Argentino Roca o Bartolomé Mitre? Bartolomé Mitre. Correcto. Pablo. ¿Cuál es la situación en este momento? Si contesto, subo. A la final. ¿Y qué más vas a tener que hacer ahí? Elegir a mi acompañante. Si no contestás bien, están iguales y se define por aproximación. Así es. Bueno, mucha suerte para vos y para Brenda y Carolina que esperan y la pregunta es... Pablo, ¿quién fue el primer director supremo del Río de la Plata, cargo que ocupó a partir de enero de 1814? ¿Bernardino Rivadavia o Gervasio de Posadas? Bernardino Rivadavia. La respuesta es incorrecta. Fue Rivadavia, por eso su sillón, presidente en 1826. Bueno, esto se define por aproximación. Todos con un error. No fue escalón perfecto, pero está la posibilidad. Ahora, el aplauso, el aliento para ellos, porque de acá a la final dos, el que queda más lejos. Próceres. Según el sitio web oficial del Estado argentino, siempre citamos una fuente, pero... La pregunta es... ¿Cuántos años tenía Manuel Belgrano al momento de su muerte en 1820? La edad de Manuel Belgrano al momento de su muerte en 1820. La fuente que cito es el sitio web oficial del Estado argentino, pero... Obviamente, manuales, libros, la referencia, la historia... Bueno... ¿Lo tenés, Brenda? Sí. ¿Lo tenés, Pablo? ¿Sí, Carolina? Sí. ¡Ay, ay, ay! Un millón de pesos. Alguien de ustedes tres lo tiene. Ten vuelta. A ver... ¿Cuánto pusiste, Brenda? 52. Pablo, ¿cuánto pusiste? 42. ¿Cuánto pusiste, Carolina? 34. Pablo... Estás en la final. Bien fuerte el aplauso. Pablo, sube. Felicitaciones. Está en la final, Pablo... Carolina... Brenda... La respuesta, entonces. Correcta. A esta pregunta, ¿cuántos años tenía Manuel Belgrano al momento de su muerte en 1820? Y así sabemos si Carolina o Brenda están en la final. La respuesta es... 50 años. ¡Brenda, estás en la final! ¡Muy bien! ¡Llega, Brenda! ¡Excelente! Por el millón de pesos ellos dos. Pablo, que se separó hace poco, que está viviendo con la mamá, que usaría el millón para irse a vivir solo. ¡Brenda! ¡Brenda! Que el millón es para devolverle a su cuñado el dinero que le prestó para ponerse el negocio. Llevaría a su hijo también a la nieve. Señoras, señores, el aliento porque arranca la final. La primera pregunta. Carmen Barbieri. Bueno, los felicito a los dos. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Quieren una copa de agua? Por favor. Bueno, va una copita de agua para cada uno. ¿Brenda, nerviosa? Sí, un poco. Un poco, pero te veo con una cara de felicidad. Bien donde llegaron, ¿eh? Los dos. Pablo, ¿vos? Sí, un poco. Tu mamá debe estar contenta. Seguramente. Porque estás ahí por ganar, pero te estás por ir también. Sí, sí, sí. Bueno, siempre... Todo puede pasar. Todo para que avance un hijo siempre. La felicidad de la madre. Gracias. Los dos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿En cuál de estas películas de producción nacional Ricardo Darín interpreta a un cura? Gracias. Las opciones son... A, Elefante Blanco, B, El Aura, C, Perdido por Perdido, de Kamchatka. Una producción nacional, una película de producción nacional. Ricardo Darín interpreta a un cura. Las opciones son... A, Elefante Blanco, B, El Aura, C, Perdido por Perdido, de Kamchatka. ¿Lo tienen? Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Los dos dicen A, Elefante Blanco. Y las dos son correctas. Excelente. Entonces, luces verdes. Luces verdes. Brenda y Pablo arrancan con el pie derecho. Está final por el millón. Ahora, Deporte con Martín Lieberman. Bueno, muy bien. Gracias, Guido. Hicieron un camino, lo felicito. Hicieron un camino análogo. Dos errores cada uno. Fue bastante parecido. Bueno, hoy el fútbol está en la voz. De ese gran futbolista. Si algún joven desprevenido está viendo el programa, Castromán fue un crack. Jugaba bien, definía bien, tenía velocidad, tenía gambeta. Así que de fútbol va a preguntar él. Grandes deportistas ha tenido la historia de nuestro país. Les voy a preguntar sobre uno de ellos. Ustedes tendrán que decirme en qué disciplina se destacó. Destacado, es muy destacado. ¿En cuál de estos deportes brilló el argentino Daniel Jorge Castellani? Tanto como jugador como entrenador. Opción A, volei. Opción B, básquet. Opción C, handball. Opción D, ciclismo. Daniel Jorge Castellani. ¿La opción es? Sí. La A es volei, la B es básquet, la C es handball, la D es ciclismo. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Bueno, tenemos respuestas diferentes. Brenda optó por la A, la A es volei, mientras que Pablo se inclinó por el handball. Hay una respuesta correcta. Bueno, hay alguien que se pone adelante entonces por el millón de pesos. ¿Será Brenda, será Pablo? Participó de las generaciones más brillantes de este deporte, destacándose muchísimo. Con jugadores muy conocidos como, si les digo yo, Conte y Martínez. Volei, correcto. Linda, entonces, adelante, tiene que empatar Pablo por el millón de pesos a la modelo, actriz, conductor y hit model, Ingrid Grudke. Bueno, felicitaciones. Y mi pregunta tiene que ver, esta vez, con moda. La pregunta es, ¿cuál de estos nombres designa un tipo de sombrero de paja de copa recta, usualmente decorado con una cinta negra? ¿Cuál de estos nombres designa un tipo de sombrero de paja de copa recta, usualmente decorado con una cinta negra? Opción A, Fedora. Opción B, Canotier. Opción C, Bristol. Opción D, Bombín. ¿Sí, Pablo? Sí. ¿Sí, Brenda? Sí. Bueno, mucha suerte, den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Distinto. C, Bristol. B, Canotier. Y hay una correcta. Bueno, entonces, puede ser que amplíe la diferencia, se vaya a dos luces verdes de ventaja. Brenda o que Pablo empate. La correcta es de Pablo. Pablo, empata entonces, empata. Y llega la pregunta de tecnología. A auspicia Halo, basado en la famosa franquicia de videojuegos, una serie de Paramount Plus, donde el destino de todos es el sacrificio de uno, producida por Steven Spielberg. La serie relata un conflicto interestelar donde humanos, Spartans y Covenant deberán enfrentarse. Descarga la app de Paramount Plus ahora, probala gratis y no te pierdas esta increíble aventura. La pregunta entonces, Santiago Dorrego. Vamos a hablar de drones y vamos a hablar de un servicio que muchas compañías les gustaría conseguir lograr con un drone, que es que te lleve un paquete a tu casa, que te lleve un delivery a tu casa, de lo que sea. En el año 2020, una compañía logró que la Administración Federal de Aviación Norteamericana le dé permiso para entregar paquetes, para hacer delivery con drones. De estas cuatro empresas que les voy a decir, ¿cuál es la que obtuvo en 2020 permiso para entregar paquetería con drones? De hecho, no lo están haciendo. Es muy difícil hacer eso, todavía es un proyecto futurista. Pero hay tres empresas que tienen la autorización. Yo, de estas cuatro que les voy a decir, una sola en 2020 obtuvo ese permiso. ¿Cuál es la que obtuvo en 2020 permiso de la Administración Federal de Aviación Norteamericana para entregar paquetería con drones? La repetís, por favor. A. Home Depot B. Amazon C. eBay D. Flipkart ¿Sí, Pablo? Brenda Bueno Suerte, entonces. De vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Brenda dice D. Flipkart Y Pablo dice B. Amazon Hay una respuesta correcta. Hay una correcta. O sea, alguien se pone adelante. La correcta, que de hecho fue la tercera compañía, después de la compañía china y después de DHL, en conseguir esta aprobación para su servicio Prime Air fue Amazon. Es la B. Pablo, Pablo, que es empleado en una distribuidora de bebidas. Vive en devoto con su mamá Liliana, pinta cuadros con aerosol, hace todo eso y ahora quiere volver a vivir solo. Bueno, había estado en pareja, se separó, volvió con la mamá y Brenda, entonces, que necesita empatar el aliento para ellos. Llega la pregunta de alguien que sabe, que sabe de fútbol, que siempre fue un placer verlo. Pero seas del equipo que sea, señoras, señores. La pregunta, Lucas Castromán. Brenda, Pablo, bueno, felicitaciones. En casa jugamos siempre con la familia y hay preguntas que a veces acertamos y a veces no. El saber siempre es importante. Pero a veces la suerte también, como pasa en algún tema, en alguna canción que por ahí no es de la época y te quedás. Así que en casa siempre nos divertimos y gracias por la invitación. Mi pregunta, obviamente, está relacionada con el fútbol. Más relacionada con el fútbol italiano. Y la pregunta es esta. ¿Cuál de estos equipos no pertenece a la Serie A italiana? ¿Cuál de estos equipos no pertenece a la Serie A de la Liga Italiana de Fútbol? ¿Quedó claro ahí? A. Sassuolo. B. Torino. C. Spezia. D. Braga. Díganme si quieren que repita las opciones. Vamos de nuevo. Opción A. Sassuolo. Opción B. Torino. Opción C. Spezia. Opción D. Braga. ¿Lo tienen? En este momento Pablo lleva una luz verde adelante. Tienen que patar, Brenda. Mucha suerte de vuelta. A ver, a ver. ¿Contestan igual? Contestan igual, Guido. Y la verdad sabe también Brenda de fútbol porque es la correcta. Excelente, ambos entonces contestan bien. Llega la pregunta de Carmen Barbieri, oficia Felford. Si deseas enamorar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en dos corazones de Felford. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Y ahora además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Quédate en casa disfrutando el chocolate más rico y acordate, si es chocolate es Felford. La pregunta entonces la artista Carmen Barbieri. Bueno, vamos a Farándula. Farándula, a ver si recuerdan. Tranquilos. Esta es mi pregunta. ¿En qué lugar de Buenos Aires celebró Valeria Maza su casamiento con Alejandro Gravier? En 1998. A. Planetario Galileo Galilei. B. Hotel Hilton. C. Hipódromo de Palermo. D. Palacio San Martín. Repito. A. Planetario Galileo Galilei. B. Hotel Hilton. C. Hipódromo de Palermo. D. Palacio San Martín. En 1998 fue. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, den vuelta. A ver. Contestan distinto. Distinto. C. Hipódromo de Palermo. D. Palacio San Martín. ¡Hay una correcta! Bueno, entonces, la posibilidad. Brenda de empatar el juego. Pablo de ampliar a dos luces verdes. Antes estuvo Brenda en esta misma situación que ahora está Pablo. ¿Será que empata ella? ¿Será que avanza más él? Y la correcta es la C. Hipódromo de Palermo. ¡Empató! ¡Empató! Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones del millón. Gracias, Roya, por vestirme. Gracias, C. Medit, por cuidarnos. Ya volvemos. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar A The Nice Vulcan Metallic en seis cuotas de 1.283,16. Tienes seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! En los ocho escalones del millón está Brenda Pablo. Están empatados. Llega la pregunta de deportes. A oficia el pocillo. Una infusión ideal para tomar con leche. El pocillo proviene de la cebada y es riquísima para consumir en familia durante todo el día. Y además, el pocillo te aporta los nutrientes necesarios para un día activo. El pocillo siempre te da más. Buscá los Paco Ferti y por el mismo precio te llevas más productos. Seguinos en arroba el pocillo. La pregunta Martín Lieberman. ¿Te gusta el tenis? Sí. No muy convencido, Pablo. Jugar sí. Jugar sí. Ver. Ver lo menos. Bueno, a ver. ¿Cuál de los siguientes tenistas no alcanzó el número uno del ranking mundial de la ATP? Estos cuatro, uno nunca lo fue. Opción A, Andy Brodick. Opción B, David Ferrer. Opción C, Andy Murray. Opción D, Marat Zafin. ¿Va de nuevo? Por favor. Dale. La opción A es Andy Brodick. La B es David Ferrer. La C es Andy Murray. Y la D es Marat Zafin. ¿Sí? Bueno, suerte de envuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Brenda dice que nunca fue número uno del mundo Andy Murray, mientras que Pablo dice que nunca fue número uno del mundo David Ferrer. Permiso, ¿eh? Hay una correcta. Alguien se pone adelante. Entonces, porque están empatados. ¿Será Pablo o será Brenda? Su mejor ranking fue número tres. David Ferrer, Pablo, bien. Pablo, entonces. Pablo, adelante. Necesita Brenda empatar. Llega la pregunta de Ingrid Groodke en conocimientos y en datos que nadie conoce. Bueno, somos expertos, ¿no? Y en este programa, en los ocho escalones, sucede. Ahora, cuando vos necesitás un paracetamol, el experto es Bayer. Claro, al momento de elegir un paracetamol, elegí paracetamol Bayer, que con sus comprimidos de liberación inmediata te da un rápido alivio. Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer, porque si es Bayer, es bueno. Muchísimas gracias a la gente de Bayer que auspicia esta pregunta. Ingrid Groodke. Bueno, mi pregunta es ahora turística. ¿En qué provincia argentina se encuentra el centro de esquí Los Penitentes? Opción A, Neuquén. Opción B, Santa Cruz. Opción C, Tierra del Fuego. Opción D, Mendoza. Opción A, Neuquén. B, Santa Cruz. C, Tierra del Fuego. O D, Mendoza. Opción D, Mendoza. Sí, bueno. Suerte, den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Distinto. A, Neuquén. B, Santa Cruz. Y ni una es correcta. Se encuentra en Mendoza. Es la opción D. Ay, ay, ay. Bueno, no hay luz verde. Pero esta puede llegar a ser, puede llegar a ser la última pregunta. El caso sería que Pablo conteste bien y que no lo haga Brenda. Si los dos contestan bien o los dos contestan mal, el juego sigue. Brenda necesita empatar y llegaron las zapas que estabas esperando. Andais, que presenta su nueva colección Botitas Metalizadas para que brilles con mucha onda en cada paso con la compra de las nuevas Vulcan Metallic de Andais. Te llevas un bolsito de regalo para que puedas llevarlas con vos a donde quieras. Conseguí tus zapas en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Si usás Andais, estás a la moda. Andais, 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 Andais. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al mismo sigo bailando. Andais, 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 Andais. La pregunta, el señor Santiago Dorrego, Tecnología. Vamos a hablar de videojuegos y de una consola que cuando salió en 1989 fue bastante revolucionaria porque usaba mini cartuchos y porque venía en formato Pocket. ¿Cuál es? A. ColecoVision. B. Family Game. C. Game Boy. D. Atari. ¿Cuál de estas consolas tenía mini cartuchos y venía en tamaño Pocket? Una vez más, pues... A. ColecoVision. B. Family Game. C. Game Boy. D. Atari. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Den vuelta. A ver, a ver. Están igual, sí. Los dos dicen que fue la Game Boy y están en lo cierto. ¿Quién no habrá jugado al Tete? Excelente. Bueno, ahora sí. Ay, se ríe Brenda por un millón de pesos en este momento. Pablo, si los dos contestan bien o los dos contestan mal, vos tenés el millón. Si vos contestás bien y no lo hace Brenda, por supuesto, vos tenés un millón de pesos. Brenda, necesitas contestar bien y que no lo haga Pablo. Para ir a aproximación y ahí definirse el aplauso, mucha suerte. La pregunta es de nuestro invitado, Lucas Gastromal. No se olviden, para vivir una verdadera fiesta de 15, regalale a tu hija el mágico viaje One Five. Olvidate del estrés de organizar una fiesta. La solución es regalarle un viaje a los maravillosos parques de Orlando y las playas de Miami. Todo súper completo con entradas a los parques temáticos y recitales exclusivos. Un regalo para los 15 y para toda la vida. El verdadero regalo de los 15 años está en One Five. Reservalos ya totalmente en cuotas y en pesos. Consulta ahora mismo en onefive.com.ar. Mirá. ¿Estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija? No lo dudes. Regalale One Five. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalos en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. La pregunta Lucas Castromal. Me tocó al final. Pensé que la sacaban antes, pero bueno. Difícil tarea para mí también. Estar ante esta hermosa posibilidad para ustedes, para uno de ustedes dos. Y bueno, hay que definirlo. Como en el fútbol también hay que definir. En la vida hay que ir definiendo estas cosas. La pregunta es, ¿cuál fue el primer equipo argentino con el que Marcelo Bielsa logró su primer campeonato como entrenador? Esto fue en el torneo Apertura de 1990. Las opciones son A. Vélez Arfield. B. Newell's All Boys. C. San Lorenzo de Almagro. D. Ferrocarril Oeste. Vamos de nuevo con las opciones. Opción A. Vélez Arfield. Opción B. Newell's All Boys. Opción C. San Lorenzo de Almagro. Opción D. Ferrocarril Oeste. Bueno. Entonces, la pregunta de Lucas Castromán. Pablo, Brenda, ¿lo tienen? Sí. Última pregunta del jurado. Muchísima suerte y por el millón de pesos. De vuelta. A ver, a ver. Los dos A. Ninguna es correcta. Señoras, señores. Pablo es el ganador del millón. Muy bien. Bravo. Excelente. La correcta era Newell's. Se equivocan ambos. Felicitaciones. Y Pablo se hace del millón de pesos. Ninguno pone la opción D. Y por diferencia, Pablo tiene el premio mayor. Pablo. Que se separó hace poco. Que está viviendo con la mamá. Y que nos contaba. Me tengo que ir a vivir solo. Decía, me tengo que ir a vivir solo. Acá está Pablo. Bravo. El ganador del premio mayor. Mirá, 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 mirá cómo hace. Cómo sopla papel con el cheque. Bravo. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Para Martín Lieberman. Para Ingrid Lulke. Para Santiago Dorrego. Y para el hombre del fútbol, nuestro invitado en el jurado. Muchísimas gracias. Lucas Castromán, muchísimas gracias por tu deporte. Por tu historia. El orgullo. Y además, hoy, la última pregunta fue, Pablo, los dos igual. Y entonces tenés un millón de pesos. Así es, Guido. ¿Y cómo se llama tu mamá? Liliana. 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 ¿Y con esto te vas a vivir solo? Y con esto me voy a vivir solo. Me alquilo algo. Me compro los muebles. Todo. Bueno, Pablo, hoy a la noche están los ocho escalones kids. Eso es por el viaje a Disney. Así es. Te tendrías que haber anotado con tu mamá, pero no es la edad. No es la edad. O sea que a la noche, el especial, por el viaje a Orlando, el viaje a Disney. Y mañana, a esta misma hora, 24 horas van a pasar. Te pregunto, ¿volvés por los dos millones? Vuelvo, Díaz. Señoras, señores. Muy bien. Pablo, entonces, por dos millones, llegó muy cerca hoy Carolina, que también venía por los dos millones. Se quedan con Bienvenidos a Bordo. Con Laurita Fernández y sus juegos, sus premios, su diversión, tu diversión, la de la tarde. Bienvenidos a Bordo. Nosotros nos encontramos hoy los ocho escalones kids por el viaje a Disney. Nos reencontramos. Chao.